¿Por qué no contestas? ¿Dónde estabas? Siempre es amigo en mi roda, tus caprichos, lo de bien, tiene estabilidad emocional, o sea, yo no puedo matar. Sinceramente creo que lo de nosotros no va a funcionar. La ciudad que me motiva, es una musa flow muy yummy. Viste, que lo nuestro no es un chiste. La foto de tu culo lo convertí en stickers. Esto hasta la muerte promesa de mi. Tú eres mi Robert Downey, te amo como amo mi 45. El choque con la Harley Quinn, Bonnie y un Clyde. Gente que no maten el mundo se caen. Tú eres mi Robert Downey, te amo como amo mi 45. El choque con la Harley Quinn, Bonnie y un Clyde. Y antes que no maten el cielo se caen. Emoji en mi cara pa' testar. Canciones con metáforas en sentido figurado. El feeling antes de follarnos con ella obligado. Todos mis panos están trapping, joseando veces cuadrado. Ella me dice que tiempo no le dedico. Yo soy muy bien que a veces me complico. Estoy tirando barra pa' ver si me hago rico. Cuando yo corone mami, nadie va a vender perico. Nos vamos por el mundo de tour. Passion, fui en París, vacaciones en Singapur. Todo lo que conseguí, mami, salió del Pro Tour. Antes nadie me quería, ahora dicen que soy cool. Otra sesión, el auto, tú me fue. El nicotine con el lateral en un frasquito azul. Me siento como Bruno Mars talking to the moon. Y estando en los puteros, baby, te pienso aún. She's calling. Yeah. 17 perdidas y yo siempre estoy arriba. I never fallin'. Never fallin'. La vista a la ciudad que me motiva, una musafló en Miami. La leyenda oriental del hilo. Que los dioses atan a los dedos meniglas de aquellas almas que están predestinadas a unirse para siempre. Que los dioses atan a los dedos. Tú eres mi Riverdide. Te amo como amo mi Fortify. El chocke con la Harley Quinn, Bonnie y Clyde. Gente que no maten el mundo se cae, yeah. Tu pila dilatada bajo los efectos. Toma mis rosarios de amuleto. Ey. Vida caótica me queda un porciento si me noto distraído lo lamento. ¿De qué? ¿De dónde vengo? Vivimos bajo presión. ¿Háblate claro más José o corazón? ¿Dónde se vuelve en vinera después de una operación? Y en la oreja del canste reposo un feeling blown. We don't play no face, no case. Viviencia de la calle convertida en mistake. Nosotros combinamos como Beyoncé, Jay. Lo único que me calma, tu body on my face. Y yo siento que se alinean los astros entre tus brazos. Me siento que he sido. Otra patilla se descibe en mis brazos. Veo todo abstracto mientras suenan corridos. Baby, don't blame me. Es que yo soy de la calle. Cargo el peso de mi barrio. Están esperando que no falle. Baby, don't blame me. Es que yo soy de la calle. Tengo a todos mis contrarios. Esperando que yo falle. Y con las ganas se vamos a quedar. Y con las ganas se vamos a quedar. Estoy segura de que estás con esa perra. Yo espero que cuando pueda me vuelva la fucking mamá. She's calling, yeah. 17 perdidas y es siempre hasta y arriba. I'm never falling, yeah, yeah. La vista, la ciudad que me motiva. Una musa flow Miami, ¿viste? Que lo nuestro no es un chiste. La foto de tu culo lo pon verte en sticker. Esto hasta la muerte, promesa de mi ñique. Ey. Tú eres mi Raradai. Te amo como amo a mi 45. El choque con la Harley Quinn Bonnie and Clyde. Y antes que nos maten el mundo se cae, yeah. Tú eres mi Raradai. Te amo como amo a mi 45. El choque con la Harley Quinn Bonnie and Clyde. Y antes que nos maten el cielo se cae, yeah. S-H-Y-E-G-N-U-Bitch, yeah. D-D-D-1, una nueva pasión. Yo, ey, ey. Niño 30. El choque. Tengo 99 problemas por ser falso y nunca he sido uno. El que nace con la magia no necesita trucos. Ja, ja, ja. Joe Luisca. Joe Lisner. Joe Luiscu. Joe Luisca. Joe Luisca. iencedr. Joe Luiscu. Osta. ruling seeds. ENCE. Los comentarios. �. Omar quemettią. Gracias.